Buenas tardes esta noche con todos ustedes, después de una larga ausencia de mis amigos de nuestros canales Miren la atención de que cuando tenemos canción que hemos grabado durante 35 años de carrera ¿Cómo esta canción que se llama? Cuando tapes el sol con un dedo chiquitita Que después de un beso ¿Cómo esta canción que se llama? ¿Cómo esta canción que se llama? ¿Cómo la canción que se llama? ¿Cómo la canción que se llama? De una vez te lo voy a decir Nunca más buscaré tu cariño Cuando escuches que se hable de mí Dile el día que nos conocibo Es el rubio que ahora te caería En el hogar y por el suelo Tuve que no podrás resumir Junto a mí conociste lo bueno Nuestra historia la vas a olvidar Cuando tapas el sol con el dedo ¡Y arreglándose, papá, suelo! ¡Y que suene bonito y bonito! ¡Y que suene bonito y bonito y bonito y bonito! ¡Y que suene bonito y bonito y bonito! Pero hoy ya no te voy a asustar Por si agarras algún inocente Yo no quiero que un día me reproches Dejé a tu espantando a los clientes Es orgullo que ahora cargas El aire no va a dar y por el suelo Dejé a tu espantando a los clientes Por si no conociste lo bueno Nuestra historia la va a solucionar Cuando cambies el sol con un perón